Vamos a recibir ya, sobre la marcha, a nuestro invitado de esta noche. Juan Ignacio, buenas noches. Muy buenas noches. Encantadísimos de verdad de tenerte esta noche en antena. Yo lo comentaba antes, simplemente con la introducción ya me he emocionado. He tenido que parar, dar un poco más de margen de tiempo de lo habitual, porque me sentía nerviosa y me sigo sintiendo todavía, porque me parece algo tan alucinantemente imposible incluso de pensar o de imaginar que, bueno, eso, ¿qué me pongo de los nervios? Me vas a permitir, primero que nada, Juan Ignacio, para aquellos que no te conozcan, que haga una pequeña presentación. Él es Juan Ignacio Blanco, nuestro invitado de esta noche, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, asimismo es máster en Criminología por la misma Universidad Complutense de Madrid, director del periódico El Caso, en su momento, en su época, autor del libro ¿Qué pasó en Alcácer?, que además fue secuestrado judicialmente en agosto del año 1998, y en la actualidad dirige la mayor enciclopedia digital sobre asesinos en serie, que se llama Marderpedia.org. ¿Es correcto lo que he dicho, no, Juan Ignacio? Sí, absolutamente todo. Bueno. Muchísimas gracias por tus palabras, y para mí es un auténtico placer estar hoy con vosotros, aunque quizás a ti te pueda sorprender que yo también todavía, y estamos hablando 22 años después, se me sigue encogiendo el corazón cada vez que me acuerdo de Miriam, de Toni y de Desiree. Hay que tener en cuenta que yo tuve la oportunidad de vivir durante muchos meses en casa de don Fernando García, junto con su mujer, Matilde Iborra, que en paz descanse, y los hermanos de Miriam, y entonces evidentemente para mí esto es un caso que tiene caras, que tiene alma, que tiene corazón, y que tiene personas que han sufrido, y personas que han sentido, y personas que han padecido lo que es probablemente uno de los hechos más atroces que puede vivir un ser humano en esta vida, que es estar toda la familia sentada esperando para empezar a cenar, y que ves que el reloj empieza a avanzar los minutos, y que tu hija de 14 años no llega, y que no llega, y que no llega, y que sales a la calle, y que ves que sus dos amigas tampoco han llegado, que empiezan a salir vecinos a las 11 y media y las 12 de la noche al recorrer todas las calles del pueblo gritando los nombres de las niñas, y que 75 días después de una angustiosa búsqueda y de una esperanza todavía ilusionada en que pudieran aparecer, se las devuelven completamente mutiladas, descuartizadas, habriendo sufrido una serie de aberraciones, tanto físicas como sexuales, difíciles de imaginar. Mira, Juan Ignacio, yo creo que como tenemos muchos oyentes que no son de aquí, de España, quizás lo suyo sería comenzar por que nos cuentes qué es eso de Alcácer, qué pasó en Alcácer. Bueno, realmente el principio es bastante sencillo, estamos hablando de tres adolescentes, de este pequeño pueblo de Valencia, que está situado a escasos 11 kilómetros de la capital valenciana, cuando Miriam García Iborra, de 14 años, Desire Hernández Folch, que también tenía 14 años, y Antonia Gómez, de 15, salen de su casa, con el propósito inicialmente de ir a visitar a una amiga, y después ir a los recreativos zar, donde se reunía la gente joven del pueblo, y desaparecen. A partir de ese momento, y de la desaparición de las niñas, por uno de esos fenómenos sociales, que muchas veces no encuentran una explicación, pero que se produce, pues la desaparición de estas tres niñas caló hondamente en la opinión pública, y durante los 75 días que estuvieron desaparecidas, pues se las buscó por todos los rincones de nuestra geografía, y parecía evidentemente que lo que se habían perdido eran las hijas de todos los españoles. De todos los españoles, sí. Fue un fenómeno que causó una tremenda conmoción social. Tras esos 75 días de estar a la búsqueda, por poner un detalle, cuando el día de Nochebuena, de ese mismo año, porque las niñas desaparecen el 13 de noviembre de 1992, el día 24 de diciembre, el propio presidente del gobierno, entonces el señor Felipe González, invitó a desayunar a las familiares de las tres niñas desaparecidas, cuando ellas todavía no habían sido hallados sus cadáveres, en un intento, bueno, pues, de acompañar en un día tan sonado a las familias. Un hecho que, bueno, pues demuestra lo hondo que había calado en la sociedad española este tema. Si a ello unimos la existencia de un programa de televisión, que entonces comenzaba a liderar Audiencia, que era el programa que dirigía Paco Lobatón, de quién sabe dónde, pues prácticamente la desaparición de las niñas se siguió, bueno, pues, de un modo impactante en toda la sociedad. El jarro de agua fría llega 75 días después, concretamente el 27 de enero de 1993, cuando, bueno, pues supuestamente unos apicultores que habían subido a un lejano paraje en la localidad de Toulton, donde ellos tenían unas colmenas para ver en qué estado se encontraban, pues descubren una fosa en la que posteriormente, bueno, pues se hallarían los cadáveres de las tres niñas. Sí, eso sería a grosso modo lo que ocurrió. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, Juan Ignacio, y es ese sentimiento que tuvimos todos los españoles, como bien has dicho tú, parecía que eran hijas de cualquier español en aquel momento, no solamente de sus padres. Yo entiendo la repercusión que programas mediáticos, como podía ser el de El Batón, el de quién sabe dónde, pudieran generar una audiencia y pudieran generar una expectación, pero yo creo que, o pienso que quizás todos intuíamos algo muy gordo detrás de esto. Yo creo que sí, y además eso es algo que yo desde un primer momento detecté en el caso, y que yo creo que prácticamente la gran mayor parte de los españoles lo tienen claro, y es que aquí hay gato encerrado. Sí. ¿Qué gato? Es un tema del que podemos hablar y sobre el que se puede discutir, pero indiscutiblemente esa sabiduría popular, que a veces parece un tópico, pero que en el fondo no lo es tanto, ¿sabes? Desde un primer momento tenía claro que la desaparición de estas tres niñas se iban a encerrar algo realmente trascendente. Y desgraciadamente, bueno, pues el tiempo ha dado la razón a todos los españoles, porque desgraciadamente el caso se cerró en falso, con la detención de Miguel Ricard y la fuga de Antonio Anglés y la posterior condena de Miguel Ricard como cooperador necesario, y con una sentencia que daba a entender que el autor material de los hechos, tanto de las violaciones y torturas, como del propio asesinato, era el desaparecido Antonio Anglés. Antonio Anglés, efectivamente. Bueno, sí, Eduardo quiere intervenir. Hola, buenas noches, Juan Ignacio. Hola, buenas noches, Eduardo. Una pregunta, a lo mejor no tiene nada que ver, pero es que me ha llamado, muchas veces en programas de radio hablamos y empleamos el término supuestamente. Entonces, te quería preguntar si cuando has dicho supuestamente fueron encontradas por apicultores. Me refiero a que supuestamente, yo nunca he creído que Gabriel Aquino y su cuñado José Sala fueron los que realmente encontraron los cadáveres de las niñas. Eso era lo que quería preguntar. Vale, 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 vale. Comienzan a despejarse dudas que teníamos desde que empezamos a preparar este programa. Bueno, eh... Es que antes, perdona que te interrumpa. No, 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 en absoluto. No tenemos la familiaridad. Yo, desgraciadamente, y lo digo porque me he pasado años investigando el tema sobre el terreno, no me creo absolutamente nada de lo que es la versión oficial que se facilitó sobre los hechos. Es decir, ni siquiera aquellos datos que aparecen en el sumario, la mayor parte no son verdad y la otra mitad son mentiras. Ya. Entonces, desgraciadamente, aquí lo único que yo puedo hacer es desmenuzar el por qué. No me creo, evidentemente, nada de lo que ha sucedido e intentar aportar aquellos datos que podamos de alguna manera a ver si tus oyentes se pueden acercar un poco a la realidad de lo que ocurrió con Miriam Antoni. Sí, efectivamente. Y nosotros te lo vamos a agradecer muchísimo. Bueno, pues, efectivamente, las niñas desaparecen ese 13 de noviembre del año 92. Pasan, si no estoy equivocada, 75 días hasta que las encuentran y, bueno, según la versión oficial, estos dos apicultores son quienes encuentran los cadáveres de las niñas. Sí, lo que pasa es que la realidad es, en ese sentido, es completamente diferente. Ajá. Es decir, Antonio Anglés estaba muerto ya ese día el 13 de noviembre de 1992 y el cadáver que había en la fosa de la Romana no era otro que el cadáver de Antonio Anglés. Ajá, me estás empezando a poner los pelos de punta y acabamos de empezar el programa. Es que precisamente yo quería preguntarte porque yo evidentemente me he tenido que preparar, yo seguí el caso de Alcácer, te seguí a ti en aquel momento cuando yo era todavía muy jovencita también y, vamos, me quedaba hasta las tantas. Todos éramos mucho más jóvenes, sí. Éramos todos mucho más jóvenes, sí. Y yo me quedaba hasta las tantas escuchándote en la televisión, pero está claro que yo tenía que refrescar la memoria y para preparar este programa pues he visto vídeos, he visto declaraciones tuyas, he visto declaraciones oficiales, he visto de todo. Y me llamó mucho la atención cuando esos apicultores describen para unas cámaras de televisión el hallazgo de los cadáveres y uno de ellos en un momento determinado dice que ven un reloj y después se dan cuenta de que efectivamente hay una mano, pero que les llama la atención porque la mano parece, bueno, les llama la atención, no, que la mano parece de hombre. Porque es una mano grande, es una mano fuerte. evidentemente, lo que ellos ven. Además, curiosamente, esta misma declaración luego en el acto de la vista oral contra Miguel Ricard, ellos volvieron a declarar exactamente lo mismo. Y es más, cuando a petición del Ministerio Fiscal se les enseñó las fotografías de lo que la Guardia Civil había fotografiado que es lo que supuestamente había en la fosa y que era esa supuesta la mano del cadáver número uno, en este caso la mano de Tony que asomaba por fuera de la fosa, los dos colmeneros dijeron y además lo repitieron en varias ocasiones que eso no era lo que habían visto ellos. y eso se ha dicho delante de los tres magistrados de la sección segunda cuando declararon los dos colmeneros. Los colmeneros evidentemente lo que ven es el puño de un hombre y como tal es lo que ellos bajan a denunciar al cuartel de la Guardia Civil. Vale. Entonces... Lo que ocurre es que en ese ínterim inexplicado e inexplicable de prácticamente las diez y media de la mañana que los dos colmeneros bajan al cuartel de la Guardia Civil de John Bay a denunciar el hallazgo del cadáver pues en primer lugar con la excusa de que no tenían ninguno de los Land Rover operativos y no podían subir hasta la zona de la fosa. Se tuvo que llamar a la 311 Comandancia de la Guardia Civil en Valencia el grupo de delitos contra las personas que era quien tenía que haber investigado este hecho se encontraba casualmente ese día de permiso y fueron tres guardias civiles del grupo de delitos económicos que estaban enseñando unas fotografías de unos de unos supuestos atracadores en un banco a más de 60 kilómetros de donde se encontraba el lugar de la fosa quienes cinco horas después se presentan en el cuarto de John Bay y a partir de ahí suben arriba. En ese ínterim entre ese hallazgo de ese puño de hombre y el posterior hallazgo de la mano de una de las niñas pues un cadáver sale de una fosa y tres cadáveres entran en otra fosa. Yo comprendo que esto es algo difícil de creer Vamos a ver no es difícil de creer claro es difícil de asimilar Sí, pero Juan Ignacio yo es que me estaba apuntando pregunta y esta te la tengo que hacer ahora porque te la iba a hacer al final y prefiero hacer esta la hora y es ¿por qué has comentado hace un momento que no te crees que hubieran sido los apicultores los que descubrieron los cadáveres? Bueno, yo entiendo no es que yo me lo crea es decir todo esto proviene de conversaciones que yo he mantenido con con José Sala uno de los dos apicultores con Gabriel Aquino curiosamente tanto ni don Fernando García ni yo que hemos entrevistado absolutamente a todas las personas que aparecían en el sumario y hemos hablado con todas fue la única que no pudimos hablar nunca con él y además el terror y el pánico que nos tenía era tan tremendo que yo recuerdo una de las veces que don Fernando García porreando la puerta de su casa para que intentara que quería hablar con la persona que supuestamente había descubierto el cadáver de sus hijas y lo único que oíamos eran voces dentro gritando que eran las de su mujer diciendo frases del cariz de como hables con ellos cuando vuelva el mes suicidado te matos y sales y hablas madre mía es decir a José Aquino no logró entrevistarle luego nunca ningún periodista y huía de la verdad como el que como el que huye del diablo si él sabría por qué sí bueno yo creo que primer impacto esta noche es decir aparentemente todo nos lleva a pensar que lo primero que esos apicultores descubren y entonces has dicho bien es decir no descubrieron los cadáveres de las niñas descubrieron el cadáver de un hombre en principio efectivamente vale posteriormente la guardia civil cuando llega ya se encuentra con los cadáveres de las niñas sí lo que pasa es que bueno durante esa primera diligencia pues se tarda perdón Juan Ignacio se tarda cuánto tiempo desde que los apicultores las descubren hasta que llega alguien realmente al lugar pues aproximadamente entre seis horas y media y siete horas puede variar la diferencia de tiempo hasta que realmente suben las primeras personas arriba a la fosa para comprobar la veracidad de lo de lo manifestado por los colmeneros y a partir además de ese momento bueno pues pues se produce en lo que era el la zona del levantamiento de cadáveres y donde había que desarrollar una inspección ocular bueno pues un cúmulo de errores de bulto que posteriormente bueno pues lo que consiguieron fue enmarañar mucho más la investigación es decir pues hubo los detalles mínimos de comprobar cómo hubo periodistas que llegaron hasta el lugar y publicaron al día siguiente las provincias fotografías de los guardias civiles desenterrando los cadáveres es decir eso significa que estos mismos periodistas pues podían haber tirado cualquier tipo de prueba o cualquier tipo de pista alrededor de de la zona porque inexplicablemente la zona no se acordó y yo tuve que escucharlo en el acto del juicio contra Miguel Ricard como uno de los guardias civiles que subieron primero al lugar de los hechos cuando se le preguntó que si acordonaron la zona pues contestó que sí que por supuesto que cuando se fueron cuando se fueron entonces se les ocurrió alrededor de la fosa había diseminado numerosos objetos y se les ocurrió creo que lo mejor de todo era cogerlos cada uno y juntarlos todos todos juntos para que salieran todos en la misma fotografía es decir que no fotografiaron los objetos que encontraron en el mismo lugar donde se encontraban en un principio exactamente no hay ningún objeto fotografiado en ese lugar están todos fotografiados en una sola fotografía todos juntitos ¿sabes? no llevaron un solo instrumento de medición medían a cuartas calculando más o menos las distancias no se fotografió ni uno solo de los cadáveres dentro del interior de la fosa cosa que es absolutamente sorprendente porque tiene ahí en el sumario como 14 o 15 fotos de la mano esa que asoma por encima de la tierra luego hay una sola fotografía habiendo retirado la primera capa de tierra donde se puede apreciar bueno pues la existencia de varios cadáveres y fundamentalmente la existencia de una alfombra de color azul que luego oficialmente no ha existido nunca pero que en esa fotografía se puede apreciar perfectamente si, si pero se habló además de esa alfombra yo recuerdo que se habló muchísimo si fue uno de los de los grandes de los grandes temas de debate pero después de esa fotografía ya las siguientes fotografías que realizó la Guardia Civil son con la fosa vacía cuando se le preguntó en el juicio al Guardia Civil que estaba encomendado de sacar las fotos que porque no había hecho fotos de los cadáveres en el interior de la fosa dijo que sus compañeros estaban todos muy cansados y que se tuvo que poner a ayudar a acabar para desenterrar los cadáveres cuando estamos hablando de unos cuerpos que se encontraban a 5 centímetros de profundidad el que estaba más alto y que además se quitó la tierra con las manos madre mía pero ya de antemano te deja ver claramente porque yo en todas las investigaciones anteriores que había realizado antes de poder acceder al sumario que fui el primer periodista que tuvo acceso al sumario del caso Alcácer yo tenía claro que parte de la solución del misterio de la muerte de la niña de Alcácer estaba en el interior de esa fosa y cuando accedí al sumario pues era como una locura por intentar ver las fotografías de ese levantamiento de cadáver para ver qué había realmente en esa fosa y claro te das cuenta cuando las ves que no hay ninguna fotografía de lo que había en el interior de la fosa y eso evidentemente bueno pues fue uno de los innumerables detalles que me hicieron de alguna forma entender que aquí se estaba tapando y ocultando algo claro porque lo que yo te iba a comentar es que si tú pensabas que eso era desidia por parte de la policía en ese momento o si realmente ahí ya empezó de alguna manera la ocultación de una serie de cosas hombre es que la gran maniobra de ocultamiento prácticamente el 80% de esa maniobra se realiza ese mismo día ese día 27 de enero día del hallazgo del cadáver de las niñas en primer lugar escoge se escoge un día para que aparezcan los cadáveres donde se dan algunas circunstancias que son casuales a lo mejor pero que resultan francamente curiosas don Fernando García que era el hombre que había estado dando guerra constantemente con todo este tema no había salido nunca de la provincia de Valencia hasta el día 26 el día antes que se marcha a Londres para grabar un programa en la BBC sobre el tema de la desaparición de su hija y darle una publicidad internacional al caso con lo cual don Fernando García no se encuentra en Alcácer cuando aparecen los cadáveres la investigación después del fracaso inicial de los hombres de la 311 comandancia de la Guardia Civil de Valencia y por decisión del propio presidente de gobierno se le encarga a la UCO a la recién creada unidad central operativa que ahora tanto está dando que hablar destapando los escándalos de los políticos y curiosamente y curiosamente el día 27 no había ningún miembro de la UCO aquí en Valencia porque era el día en que se intercambiaban las fuerzas es decir aquí había cuatro hombres de la UCO destinados constantemente y cada 15 días esos cuatro hombres se iban a Madrid y volvían otros cuatro para hacerse cargo de la... con lo cual ese 27 de enero tampoco hay ningún miembro de la UCO de hecho la persona que estaba dirigiendo la investigación en esos momentos que era el teniente con el carrascosa el jefe de la UCO declaró públicamente en el juicio que se enteró de la aparición de los cadáveres porque se lo dijo su madre que lo estaba viendo en televisión algo que ya te demuestra de antemano que dices eso la persona que está dirigiendo la investigación bien empezamos claro de hecho esa misma noche prácticamente tiene que intervenir el propio ministro del interior entonces el señor Corcuera porque si no se hubiera liado a tiros entre miembros de la Guardia Civil en la 311 comandancia en el cuartel de Patrais porque los miembros de la UCO entendían que había sido una auténtica desvergüenza que se hubieran levantado los cadáveres prácticamente encima de noche sin haberles comunicado a ellos que eran los que tenían el mando de la investigación que habían aparecido los cadáveres de las niñas y tanto lío se monta y se organiza que precisamente al día siguiente se ordena que se haga una nueva inspección ocular del terreno esta vez por una comisión compuesta por guardias civiles de la 311 comandancia guardias civiles de la UCO y inspectores de policía nacional es decir implican a todas las fuerzas para que se vigilen los unos o los otros porque ya no se fiaban entre ellos ya el cariz que estaba tomando la investigación y estamos hablando del día 27 que es el mismo día en el que aparecen los cadáveres si estamos hablando del minuto 1 o sea desde que comenzó ya las cosas no estaban claras efectivamente además a mí hubo una cosa que cuando lo escuché me llamó mucho la atención y yo lo primero que pensé es de verdad no pueden haber sido tan tontos que fue la aparición de esos papeles que se encontraron cerca de donde encontraron después a las niñas esos papeles que supuestamente tenían un apellido Sí, claro el apellido Anglés y su domicilio en la localidad de Catarroja pero además lo más extraño es que no había aparecido un papel con un nombre sino que habían aparecido dos y los dos papeles estaban partidos en pedazos O sea que se dedicaron en aquel momento les dio el arrebato de coger los papeles y destrozarlos ahí al lado Sí pero es que vamos a ver yo puedo entender por qué ha ocurrido veces en atracos que a alguien se le ha caído la cartera que se le ha caído el DNI al propio atracador pero nadie lleva un papel troceado en el bolsillo para empezar y evidentemente a nadie se le ocurre llevar en el en el bolsillo un parte médico de haber sido tratado de una blenorragia el día 4 de mayo del 92 es decir que estamos hablando de 7 meses antes y una orden judicial también del mismo mes de mayo y 7 meses después justo después de enterrar a las niñas pues te sacas los papeles del bolsillo los troceas y los tiras alrededor de la fosa para que se vea claramente quién ha sido tú y la persona que lo ha hecho claro efectivamente mucho más sorprendente era cuando después se pudo averiguar gracias a un informe del instituto nacional de meteorología que se aportó al sumario a petición de una de las acusaciones que en la zona habían estado soplando vientos de hasta 106 kilómetros por hora e inexplicablemente ninguno de los papelitos se voló un auténtico milagro que 75 días estuvieran los papelitos allí con el nombre de de la familia anglés y su domicilio en en Camis Real en la calle en la población de Catarroja cierto la verdad que la cosa se presenta bastante extraña es que vamos a ver fue lo primero que yo pensé cuando escuché esto Juan Ignacio yo pensé vamos a ver de verdad son tan tontos como para dejar esas evidencias tan contundentes no por supuesto que no efectivamente es que lo que te da a pensar claro es que lo que te da a pensar precisamente es que es todo lo contrario claro no es que te dé a pensar es que cualquiera que tenga dos dedos de frente tiene que entender que eso está puesto ahí a propósito para inculpar a una persona eso cualquier policía recién salido de la academia lo sabe creo que todos en este país ya vemos muchas series de televisión y esas cosas la gente las tiene aprendidas en círculos como decíamos antes yo comprendo que se le hubiera caído a Antonio Anglais el carnet de identidad vale sí porque te puede ocurrir pero tú no vas a llevar una nota de que te han tratado con una blenorragia en el hospital de la fe seis meses antes y según terminas de enterrar los cadáveres la troceas y la tiras allí eso no lo hace absolutamente nadie nadie muchísimo menos una persona como Antonio Anglais que como luego nos hemos tenido que tragar todos pues era un auténtico fugista que consiguió salir del bloqueo más importante que se ha realizado en España como tuvo toda la provincia de Valencia en aquellos tiempos y que desapareció y que continúa todavía fugado de la justicia era una persona muy lista para unas cosas y muy tonta para otras efectivamente pero además bastante tonto en algunos sentidos o sea que según esto claro hombre si luego él se le descubrió que estuvo en un chalet de Benaguacil y lo único que se olvidó fueron cinco fotografías de tamaño carné cuatro con el aspecto nuevo que tenía después de haber estado en una peluquería de Valencia teñándole el pelo y otra con el estado con su imagen anterior que son las dos fotografías que pone la policía en los famosos carteles de se busca Antonio Anglais vamos a ver esas se las dejó él olvidadas sí ya ya entonces ya pero eso pero vamos a ver claro esa es la versión oficial que están en el sumario claro barra noventa y tres del juzgado número seis de Alcira en Valencia claro y del cual yo ahora mismo ejerzo la la acusación popular en el denominado sumario B que es el que queda abierto contra Antonio Anglés y otros ya estamos hablando de documentos sumariales no de lo que publica un medio de comunicación sino de lo que son los datos oficiales pero es que entender que ese tipo de personas que cuando luego secuestra a un a un agricultor en Villa Marchante le dice no se dé usted la vuelta yo soy Antonio Anglés el que he matado a las niñas si lléveme a tal cierto bueno pero pero esto parece una película surrealista de ya hasta ti si no 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 lo que parece es una película esta de serie B si efectivamente el inspector Cluso y la pantera rosa si más o menos ya lo que pasa es que como yo sé que las cosas en este país no se hacen tan mal como se hicieron en este tema uno tiene que pensar que si no se han hecho por como tú decías antes perfectamente o por desidia o por falta de conocimiento pues evidentemente por el otro motivo por el que se han hecho pues ya son los llamados motivos innombrables efectivamente y una pregunta porque has comentado que no se fotografiaron los objetos en el lugar donde se encontraron que no llevaron ningún instrumento para medir que no se fotografiaron los cuerpos bueno esto cuando cuando pasa ya pues a un juicio cuando pasa ya a manos del 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 juzgado realmente el juez es capaz de ver lo mismo que se encontró allí o ve todo lo contrario o ve cosas distintas tiene acceso eso es uno de los de los detalles que evidencian todo lo que hemos estado comentando anteriormente cuando antes de empezar a realizar el levantamiento de cadáveres pues evidentemente estaban esperando a que apareciera el el juez Bort que era entonces el titular del juzgado número 6 de Alcira que se hizo cargo del tema y la secretaria judicial que son los que tienen que estar a pie de fosa y autorizan que se proceda al levantamiento de los cadáveres bueno pues durante esta diligencia de levantar los cadáveres se elaboran dos informes uno uno de ellos es el el informe el acta de levantamiento de cadáveres que firma su señoría y que redacta en sítula secretaria según le va dictando juez y otra que es la diligencia de levantamiento de cadáveres que realizan los miembros de la guardia civil que están allí en ese momento bueno pues practicando esa diligencia bueno pues en este caso concreto para la guardia civil se habían encontrado en los alrededores 23 objetos y dos papeles mientras que el juez solo vio 17 objetos y un papel que contiene al parecer un nombre ya evidentemente estábamos hablando de una discrepancia había 6 objetos que el juez no reseña en ningún momento y que para la guardia civil además habían aparecido en el interior de la fosa pero que sin embargo luego no se pudieron utilizar judicialmente ni siquiera contra Miguel Ricard porque dado que el juez estaba allí y no los había visto pero resulta absolutamente sorprendente que el juez no vea 6 objetos que la guardia civil si reseña que han aparecido y otro de los detalles que es fundamental en estas diligencias es que según el juez antes de desenterrar el primer cuerpo se sacó del interior de la fosa una camiseta con dos piedras una chaqueta verde y dos troncos de madera uno en forma triangular y otro en forma rectangular esto como dice su señoría antes de desenterrar el primer cuerpo sin embargo según la guardia civil y leo oficialmente su escrito dice una vez extraídos los cuerpos es examinado el interior de la fosa hallando en la misma un guante de color marrón de los usados en apicultura dos maderas una camiseta enrollada con dos piedras y una cazadora de pana oscura y cada uno se pregunta dice donde habían aparecido los objetos encima de los cadáveres como dice el juez o debajo como dice la guardia civil como yo que he trabajado por mi profesión en innumerables casos nunca había visto el que se produjeran tantas contradicciones entre lo manifestado por la guardia civil y lo manifestado por el juez pues evidentemente uno empieza ya a poner las orejas de punta y a empezar a pensar que aquí están pasando cosas que no que desde luego no son las lógicas no está clarísimo vamos a ver es que prácticamente no hemos comenzado a hablar como quien dice y ya a mí personalmente no me cuesta nada pero nada pues el problema es que te va a seguir cuadrando aunque estuviera sin cuadrar aunque estuviéramos charlando 48 horas seguidas si me imagino me imagino bueno después de ocurrir todo esto después de encontrar esas a las niñas se producen la perdón las primeras reacciones y lo primero que se hace es intentar detener me imagino a Miguel Ricard y a Antonio Anglés claro dado que tanto en en la nota del hospital de la fe como en la orden judicial que se habían encontrado troceadas en en la fosa de la romana aparecía el el apellido anglés y su domicilio pues inmediatamente pues miembros de la guardia civil de la 311 comandancia se desplazaron al domicilio de de la familia anglés donde llamaron a la puerta y sorprendentemente aún escuchando que había ruidos en el interior de la casa pues se negaron a abrirles la puerta les tocó a los miembros de la guardia civil acercarse al juzgado solicitar una orden judicial y cuando llegaron bueno pues la madre de los anglés Neusa Martín ya había abierto voluntariamente la puerta a partir de ahí comienza el auténtico mito Antonio Anglés porque la hermana de Antonio Anglés que se encontraba en esos momentos en el domicilio les dice a los miembros de la guardia civil que su hermano ha saltado por la ventana y que se ha escapado de la casa y desde ese mismo momento se entiende que Antonio Anglés tiene un grado de participación en los hechos con absoluta seguridad fundamentalmente en base a esta huida luego cuando uno va se sube a casa de los anglés y comprueban por la ventana por donde dice que ha saltado su hermano pues evidentemente te mueres de risa porque dices este salto es absolutamente imposible es imposible es un salto en oblicuo de más de 7 metros y se hubiera partido las dos piernas pero además yo estaba hablando con guardias civiles que me decían Juan Ignacio si Antonio Anglés hubiera saltado por la ventana me hubiera caído encima porque estaba rodeada de miembros de la guardia civil como era lógico en este caso pero aprovechando la situación es en el momento en que estaban realizando un registro en el interior de la casa de los anglés de los guardias civiles Miguel Ricard que era un amigo de Antonio y de la familia también medio delincuentillo que estaba ahí viendo con ellos en Camis Real pues aparece por la acera tranquilamente con una bolsa de mandarinas y entra directamente en el portal de casa de los anglés y en ese mismo momento cuando le preguntan que a dónde van pues le suben arriba y le detienen uno piensa y dice vamos a ver Miguel Ricard ve cuatro patroles de la guardia civil y la casa de los aglés de los guardias civiles una persona que es un delincuente que ya estaba en la cárcel en dos ocasiones anteriores y además es atracador de bancos pues da media vuelta y no parte por allí claro y bueno eso es lo que uno piensa en estos momentos pero bueno de una forma cuanto menos curiosa pues él le da exactamente igual que se encuentra en la guardia civil y va tranquilamente a casa de los anglés y allí se le detiene claro pero es que vamos a ver ya no es solamente que haya sido un delincuente con anterioridad sino que si se supone que él realmente tomó parte en esos asesinatos lo lógico es que si tú lo ves a diez kilómetros de distancia salgas huyendo lo que no tiene lógica ninguna es que tú te metas en el mismo agujero eso eso es lo que entiende cualquier persona con dos dedos de frente y un poquitín de sentido común pero oficialmente es la forma en la que suceden estos hechos entonces tras producirse esa detención de Miguel Ricard le llevan al cuartel de la guardia civil de Patra y junto con Enrique Anglés que era el nombre que constaba tanto en la hoja de la fe como en la orden judicial el del hermano un miembro de la familia Anglés Enrique que padecía fuertes trastornos trastornos mentales y Miguel Ricard se le toma una primera declaración indagatoria y le preguntan que dónde estaba el día 13 de noviembre cuando desaparecieron las niñas y Miguel Ricard declara que él estaba en la cárcel en la cárcel en las niñas efectivamente hay una diligencia de la guardia civil que consta en el sumario que llaman a la cárcel de Picasset para comprobar efectivamente si Miguel Ricard estaba en la cárcel el día 13 de noviembre y les contestan que sí pero sorprendentemente Pablo Pizarro Plaza que era el hombre que estaba coordinando la investigación en la 311 comandancia dice que no se fía de lo que le han dicho por teléfono y envía a dos miembros de la guardia civil a la cárcel de Picasset para comprobar si efectivamente Miguel Ricard estaba en la cárcel el día 13 de noviembre o no estaba en la cárcel y cuando estos dos guardias civiles vuelven al cuartel de Patrais resulta que se habían equivocado en la cárcel y Miguel Ricard no estaba en la cárcel el día 13 de noviembre en vista de que les había mentido se procede oficialmente a la detención de Miguel Ricard a un Miguel Ricard que le pasan la hoja de derechos y en la casilla donde pone que si no deseo declarar pues marca con una cruz y dice que no quiere declarar curiosamente él no quiere declarar al día siguiente día en que se realizan las primeras autopsias de las niñas no declara el día siguiente que se realiza la segunda autopsia por parte del profesor frontela a los cadáveres de las niñas y cuando los guardias civiles que habían estado todos filmando y fotografiando por primera vez que yo conozca en la historia de España las autopsias de las tres niñas conocen todos los detalles o la mayor parte de lo que les han hecho a las menores pues Miguel Ricard cuatro horas antes de que se cumpla el plazo preceptivo de las 72 horas y tenga que ser puesto a disposición judicial cambia de opinión y ya decide que quiere declarar y ya cuenta por primera vez que fue Antonio Anglés al que él acompañaba el que violó mutiló torturó y asesinó a las niñas en el carro ya él solo eso es lo que cuenta Miguel Ricard y sobre esa base de hechos es sobre los que todos los españoles están convencidos que fue Antonio Anglés porque de Antonio Anglés no hay en todo el procedimiento absolutamente nada que le implique directamente en los hechos no hay una sola prueba material ni una sola prueba de ningún tipo única y exclusivamente que Miguel Ricard es la palabra de Miguel Ricard sí pero la palabra de Miguel Ricard al que cuando le hacen un examen psicológico con anterioridad al juicio para presentarlo en el juicio le definen como mentiroso patológico ya entonces la palabra de un mentiroso patológico es lo que tenemos porque ha dicho que fue Antonio Anglés si hubiera dicho que hubiera sido yo pues a lo mejor hubiera sido yo pero es que no hay ni una sola prueba material ni absolutamente nada que pueda incriminar a Antonio Anglés pero además por un hecho que es fundamental y que no se le ha dado nunca la relevancia que tiene y es una nota de la Dirección General de la Guardia Civil la nota informativa es la número 128 ¿sabes? en la cual se dice textualmente en relación a Antonio Anglés Martins deformaciones sexuales de acuerdo con las informaciones facilitadas por el detenido Miguel Ricard Tárrega y de los reclusos Miguel García Pérez Pérez Miguel Reyes Rubio y Alfonso Calvor Rodríguez con los cuales compartió galería durante su estancia en prisión se confirma su homosexualidad se le ha visto dentro de la cárcel desnudo con varios jóvenes la atracción sexual que sentía por los niños menores que les gustaría violarles bucal y analmente indiferencia ante mujeres adultas o incluso jóvenes tendencia a crear adicción a la droga entre chicas muy jóvenes para luego dominarlas de acuerdo con las mismas fuentes informantes utiliza cremas aceites y otros productos de conservación de la piel a lo que une depilaciones mostrando tendencia y cierta facilidad para travestirse este cambio de imagen podría llegar a utilizarlo estoy hablando de un documento oficial de la guardia civil que consta en el sumario por la muerte de las niñas de Alcácer Antonio Anglés hay que decirlo muy alto y muy claro y de una vez por todas era homosexual y un homosexual no viola niñas efectivamente nunca se ha dado un solo caso en la historia de la humanidad que un homosexual viola a niñas violan niños pero no niñas exactamente no además es muy curioso lo de lo de que no hay nada que realmente impute a a Antonio Anglés salvo la declaración de Miquel Ricard efectivamente no existe no hay nada más ni una sola prueba material ni un vestigio no hay ni un solo vello ni un solo cabello ni una sola mancha ni ningún resto biológico que de alguna forma implique a a Antonio Anglés con con las violaciones de asesinatos de las menores salvo única y exclusivamente la declaración de Miguel Ricard a la que se da una validez absoluta pese a que como te he dicho anteriormente las psicólogas que analizaron su comportamiento y su carácter lo definen como mentiroso como mentiroso patológico o sea que tenemos por un lado un mentiroso patológico por el otro lado tenemos a una persona homosexual que está claro que no pudo llevar a cabo ese tipo de 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 hechos resulta absolutamente evidente y aunque no lo hubiera sido mucho menos llevar a cabo actos como posteriormente si tenemos tiempo cuando hablemos desgraciadamente habrá que comentar algo al respecto de las innumerables lesiones que tenían las niñas actos de necrofilia que sigue siendo el el caballo de batalla que de alguna forma demuestra sin ningún género de dudas que ni Miguel Ricard ni Antonio Anglés pudieran haber cometido hechos hechos como estos porque estamos hablando que para cometer actos de necrofilia y eso está muy estudiado en el campo de la criminalística y de la psiquiatría forense se requiere estar hablando de una persona que tiene que sufrir una una enfermedad mental sin ningún género de dudas o un trastorno de la personalidad en un en un grado bastante más elevado del que estas dos personas podían podían sufrir y que además sorprendentemente en la propia sentencia que condena Miguel Ricard bueno pues pasan absolutamente por alto algo que es difícil de entender porque claro en sus relatos de hechos probados pues cuando llevan a las niñas a pie de fosa Antonio Anglés las disparan en la cabeza las entierran se van y se acabó y ya está dices oiga en algún momento tendrá que venir cuando las vuelven a ese enterrario donde se cometen estos actos de necrofilia que describen los seis médicos forenses que realizan la primera autopsia que describe el profesor que realiza la segunda y que demuestran los análisis del Instituto Nacional de Toxicología cuando les envían los restos de las menores para poder comprobar que efectivamente ha habido penetraciones penianas y penetraciones con objeto pues muerten al menos con la absoluta seguridad en el cadáver número 3 Madre mía ya es que esto pone los pelos de punta de verdad pone los pelos de punta Has comenzado a comentar algo sobre las autopsias ¿Qué sucede? Porque hay dos autopsias no hay una solamente ¿no? Claro aquí sorprende la aparición en Valencia la misma noche del hallazgo de los cadáveres del profesor Forontela forense de tremendo prestigio tanto entonces como ahora en nuestro país que había sido llamado como él ha manifestado públicamente por el secretario de Estado Rafael Vera para decirle que se habían encontrado una serie de pelos y de bellos en los cadáveres y que tenían mucho interés en que los analizara el profesor Forontela se puso evidentemente a las órdenes del secretario de Estado se trasladó hasta Valencia y cuando llegó allí como luego él mismo declaró los pelos se habían iban camino de Madrid y para él suponía bueno pues la primera decepción como dijo en el caso Alcácer al que definió con la famosa frase esa de se pierden los pelos se pierden los papeles y se pierde la dignidad que era un poco realmente lo que había ocurrido con esta situación ya que estaba aquí el profesor Forontela pues se intentó que participara en la autopsia que se iba a realizar al día siguiente a los cadáveres de las niñas pero sin embargo de forma también un tanto extraña el propio juez de instrucción del juzgado de Alcira el magistrado Bord ya había decidido que seis médicos forenses con nombres y apellidos tenían que practicar las autopsias ya se habían decidido entonces catedrático de medicina legal de la de la facultad de medicina de Valencia el profesor Villalain y se le dice a a a Frontela en principio que no lo que pasa es que como esa misma día regresa de Londres Fernando García cuando está bajando las escalerías de un avión un miembro de la guardia civil se acerca a Fernando y le dice no te fíen mucho de lo que está pasando dice y yo pediría que se realizara una segunda autopsia a las niñas y Frontela podría ser quien mejor te lo podría hacer has dicho alguien de la guardia civil si si es un miembro de la guardia civil el que le dice a don Fernando García que no se fíe de lo que está sucediendo en ese momento curioso eso me lo ha confirmado el AMI en innumerables ocasiones y yo no he dudado nunca de la palabra de don Fernando García que es un auténtico caballero y en esto no iba no iba a mentir en ningún momento dado que el profesor Frontela ya se encontraba aquí pues y estaba dispuesto a realizar esa segunda autopsia de forma absolutamente gratuita para las familias pues se solicitó al juzgado pero claro hubo que tener los trámites de personarse en el juzgado y por eso tuvo que realizarse al día siguiente entonces se realiza una primera autopsia por estos seis médicos designados por el juez de instrucción una primera autopsia en la que hubo diversas irregularidades básicamente porque tanto las cabezas como las manos que quedaban de las niñas como los órganos genitales se estirparon y se metieron todos en perdón por tranquilo se metieron todos en botes con formol y se enviaron a Madrid y cuando entró a hacer la autopsia el profesor Frontera pues prácticamente no había restos de los calabres o sea que hizo la autopsia a lo con perdón por la expresión a lo que quedaba exactamente a lo que a lo que le habían dejado hay un es demencial esto de verdad tengo una irritación de garganta que espero que tú y sus oyentes me nada no te preocupes porque a mí de vez en cuando también me pasa o sea que tranquilo quieres que paremos un momentito bueno yo creo que podemos seguir charlando vale vale entonces se produce llega a producirse además durante el transcurso de la segunda autopsia que realiza el profesor Frontera un un enfrentamiento entre entre el profesor Verdú y el profesor Frontera acerca de de la miniciosidad con la que estaba realizando las las autopsias fue realmente un espectáculo esperpéntico el que dieron los médicos forenses en este caso en que la prensa denominó la la guerra de las autopsias lo que pasa es que los resultados de las autopsias dejaban entrever un panorama auténticamente terrorífico auténticamente terrorífico porque estamos hablando de que el cadáver número 2 le falta la mano izquierda al cadáver número 3 le falta la mano derecha estamos hablando de que las cabezas son unas auténticas calaveras mientras que la parte superior del tronco en las 3 ha desaparecido producto en dos de ellas de la intervención de animales de el excelente entre comillas grado de conservación de cintura para abajo que presentaban los cadáveres para haber estado enterrados en ese mismo lugar durante durante 75 días y fundamentalmente la aparición bueno pues en uno de los cadáveres de de la amputación de de uno de los pezones en otro de de los cadáveres de de un morado para que todos podamos entendernos pues de un tamaño de más de 50 centímetros por por cada lado en el cual luego el profesor Frontela comprobó que se le habían inferido golpes en esa zona en en un número mayor a 500 en en una sola zona del cuerpo es decir que las niñas no solamente habían sido violadas como describía Miguel Ricán en en su declaración sino que las niñas habían sufrido bueno un auténtico martirio y desde luego durante bastante más tiempo que el que la versión oficial ha querido mantener es decir dado el estado de conservación de diferentes partes de los cadáveres y el estudio que que han realizado diversos forenses forenses extranjeros sin ningún género de dudas las niñas estuvieron vivas durante un periodo superior a un mes todas ellas lo cual evidentemente demuestra sin ningún género de dudas que la famosa versión de Anglés y Ricard que que cogen a las niñas haciendo el testop las meten en un coche suben hasta la caseta de la romana las violan encima de un colchón las llevan a pie de fosa les disparan un tiro en la cabeza las entierran y se acabó pues no se sostiene evidentemente en absoluto con la realidad de lo ocurrido nos acabas de dejar porque estoy viendo la cara de Eduardo y nos acabas de dejar ¿y cuál es Juan Ignacio cuál es la reacción cuando se van empezando a saber este tipo de datos la reacción que tiene la familia porque vamos esto tiene que ser dantesco bueno pues las reacciones de la familia son en este caso diferentes las unas de las otras evidentemente la reacción de don Fernando García y de su familia pues es de auténtica furia y de auténtica desesperación y es lo que empuja bueno pues a don Fernando García que se pase entre comillas por los platos de televisión de toda España intentando denunciarlo que para él es una auténtica injusticia es decir que es que su hija desapareció un día de casa por la tarde no ha vuelto a aparecer y ahora le quieren intentar convencer de que dos personas como Antonio Ángeles y Miguel Ricard son los que lo han hecho cuando él perfectamente porque es un hombre con una entereza que no solo vio sino que estudió todas y cada una las imágenes de los cadáveres que había ahí de todas las autopsias en el procedimiento y pudo ver con sus propios ojos que eso era absolutamente imposible que no hubiera podido producir dos delincuentes de Pocamonta como Antonio Ángeles y Miguel Ricard ahora por otra vez las familias pues se entendió el tema al revés porque cuando nosotros empezamos a hacer públicas determinadas fotografías porque entendíamos que era la única forma de demostrarle de que la gente entendiera de alguna manera que esas bestialidades no las podían hacer dos robaperas como eran Ángeles y Ricard era enseñarlas y por parte de otra de las familias pues eso se tomó pues como si estuviéramos haciendo bueno pues una especie de pornografía criminal con los cuerpos de las niñas y que generó bueno pues lógicamente el debate también en nuestro país vamos a ver a mí me llama mucho la atención porque parece ser que las autopsias uno se encuentra en una serie de cosas pero que los anteriores que han hecho las autopsias no las encuentran o no las ven o las pasan por alto hombre sorprendentemente evidentemente la cadena con la cruz de caravaca que el profesor Frontela encuentra en el interior del cadáver número 2 incrustada en una de las de las vértebras dorsales esto resulta de todo punto inaudito que después de haberle realizado una autopsia a las niñas seis médicos forenses no hayan visto la existencia de una cruz con una cadena en el interior del cuerpo de una de las niñas eso a mí me cuesta mucho creérmelo y más cuando en esas autopsias estaban dirigidas por una persona que es catedrático de medicina legal y que en su segundo abuelo es profesor de medicina legal como es el profesor Berlú es decir eso a mí me cuesta muchísimo entenderlo sin embargo la realidad es que eso fue así es decir es en el transcurso de la segunda autopsia cuando el profesor frontela y lo hace al realizar las radiografías porque aquí nos enfrentamos a otro problema es decir inexplicablemente pese a que no habían sido hallados proyectiles y las niñas habían muerto aparentemente por disparos por arma de fuego puesto que tenían un agujero cada una de ellas en el cráneo lo lógico es hacer radiografías a los cadáveres para poder estudiar y comprobar dónde podían estar esos proyectiles alojados inexplicablemente no se hace en la segunda autopsia el profesor frontela que trae desde Sevilla su aparato para hacer radiografías y estamos hablando de que las autopsias se hacen en el Instituto de Medicina Legal de Valencia que tiene medios para hacer eso y 20 millones de cosas más pues al realizar estas radiografías pues es cuando se ve clarísimamente la famosa grube Caravaca con una cadena incrustada amén de que posteriormente se haya otro de los proyectiles que no se había hallado en el transcurso de la primera autopsia o sea que incluso en las autopsias hubo fallos pero fallos gordos sí hombre el no haber visto dentro de un cabaver una cadena con una cruz yo creo que evidentemente demuestra cómo se realizaron las autopsias y que fue pues prácticamente el recortar todas aquellas zonas donde aparecían determinadas lesiones para que no las pudiera ver el profesor Frontela y enviarlas a Madrid y prácticamente bueno pues dejar unos cuerpos que no tenían cabezas ni manos ni órganos genitales para que pudiera hacer esa segunda autopsia el profesor Frontela y aún así y a pesar de eso es capaz de encontrar en el interior de un cuerpo una cadena con una cruz yo creo que eso lo dice absolutamente todo de cómo se realizaron las autopsias y de lo que quisieron no aclarar sí efectivamente una pregunta me imagino que si o no no lo sé sinceramente lo que te voy a preguntar no lo sé si la cruz esta de Caravaca y estaba con cadena me imagino que la cruz estaba en un sentido normal no estaba invertida yo desconozco exactamente la posición en la que en la que se encuentra esta cruz en primer lugar porque no hay fotografía alguna de la cruz en el interior del cuerpo porque otro de los detalles sorprendentes porque aquí hay muchos detalles sorprendentes es que el profesor Frontela que si traía a su fotógrafo y que supuestamente realiza unos reportajes de sus autopsias de gran volumen en número de fotos cuando llevó las fotos a revelar en Sevilla al laboratorio que las llevaba siempre se cargaron prácticamente el 80% del material fotográfico por tanto no hay ninguna fotografía en la que se pueda ver la cruz en la situación en la que está colocada y yo se lo he preguntado en innumerables ocasiones al profesor Frontela y o no lo recuerdo o no le ha dado la gana nunca de decírmelo hombre la verdad que no deja de ser impresionante lo que nos estás contando yo no sé vamos a ver se pueden explicar todas las lesiones que se encontraron en los cuerpos de las niñas de cómo se hicieron porque tú nos estás comentando ahora mismo ese gran moretón de casi 50 centímetros creo recordar que has dicho sí exactamente y más de 500 golpes y más de 500 golpes están explicadas las lesiones saben con que se produjeron cómo se hicieron no no tampoco ese es uno de los de los detalles fundamentales en el que nos encontramos en este caso y que son las denominadas lesiones sin correlato es decir lesiones que han aparecido en los cadáveres y que en ningún momento han explicado cuál es el cuál es el mecanismo de producción por poner un ejemplo muy sencillo en el cadáver número 3 dice los médicos anotaron en su informe dos detalles que eran espeluznantes el brazo derecho estaba separado del tronco y le faltaba la mano derecha ¿qué mecanismos produjeron que el brazo derecho estuviera separado del tronco? en su informe no dicen absolutamente nada ¿qué mecanismos fueron los que esforzaron a la desaparición de la mano derecha? en este caso dice que efectos de la putrefacción eso resultaría fácil de entender si la otra mano estuviera en mal estado pero es que la otra mano la tiene el cadáver y está perfectamente conservada además si se hubieran caído por efecto de la putrefacción en esa inspección ocular que hablábamos al principio que se hizo luego durante 72 horas en el paraje de la romana se cribó hasta la saciedad toda la tierra de la fosa y de los alrededores y en ningún momento aparecieron salvo dos falanges no apareció ninguno de los huesos de la mano que faltaba ni de este cadáver ni del cadáver número dos al que le faltaba claro porque aún a pesar de que fuera por ejemplo como decían por la putrefacción tendría que haber aparecido algún resto eso es evidente y por supuesto los huesos porque los huesos no desaparecen claro los famosos hematomas como tú comentas en el cadáver en el cadáver número tres pues los forenses nunca han aclarado qué mecanismo es el que había producido esos hematomas y otros hematomas más curiosos por ejemplo que tenía el cadáver número tres tenía unos unos hematomas rectangulares que estaban situados en la parte de atrás de ambas rodillas hematomas que sugerían que la víctima había tenido pues las piernas colgadas y apoyadas por debajo de las rodillas sobre algún objeto de forma rectangular sin embargo los forenses como ya te he dicho nunca aclararon el mecanismo que les iba a producir este hecho pero es más en este mismo cadáver número tres nos encontramos que los médicos forenses que realizan la primera autopsia dicen textualmente en el fondo de la parte derecha de la cavidad torácica existe un derrame de líquido de aspecto hemático con un volumen aproximado de 25 centímetros cúbicos es decir que están hablando de que puede haber sangre líquida en un cadáver que según los médicos lleva más de dos meses enterrado algo que es físicamente imposible imposible sin ningún género de duda pero la existencia de esta sangre es real se mandó a analizar y de hecho se hizo un análisis de drogas y de alcohol en sangre con el líquido hemático que extrajeron del cadáver número tres algo que evidentemente bueno pues deja absolutamente claro que en este mismo cadáver la rodilla izquierda presenta una herida incisopunzante de 18 centímetros de dimensión que tampoco aclara en qué mecanismo es el que se lo ha podido producir en la rodilla derecha el cadáver número tres tiene siete heridas incisopunzantes paralelas entre sí y otras distribuidas aleatoriamente y sobre su superficie hay abundantes restos de fábula cadavérica pero ningún otro indicio de interés estoy leyendo un informe del Instituto Nacional de Toxicología nadie sabe qué mecanismo produjo siete heridas incisopunzantes paralelas entre sí en la otra de las rodillas de las niñas y estamos hablando simplemente del cadáver número tres si habláramos del cadáver número dos pues desconocemos dónde está la espalda entera de ese cadáver que ha desaparecido todo lo que es la zona de la piel de la espalda del cadáver número dos ha desaparecido completamente y lo único que aclaran los médicos forenses es que a lo mejor es debido a la intervención animal y dicen bueno pero yo sé si los cadáveres se han aparecido completamente vestidos con camisas jerseys y cazadoras y además el cadáver número dos era el que estaba en medio como un sándwich de los otros dos cómo han podido acceder los animales sin roer ninguno de estos supuestos animales las ropas entrar dentro del cadáver y comerse toda la espalda de un cadáver al margen que me imagino Juan Ignacio que hay pautas dentro de una autopsia para distinguir si una parte del cuerpo ha sido comida por un animal si es por putrefacción si es por una herida si es porque se la han arrancado yo creo que eso vamos a ver yo no soy médico ni soy forense pero creo que más o menos es un poco de cajón ¿no? Sí es que ese es el verdadero problema en este caso porque es tan fácil de explicar que cuando no explican absolutamente nada y estamos hablando de una autopsia realizada por seis médicos forense no por uno y entre ellos un catedrático de medicina legal no pueden dejar sin responder tantísimas preguntas salvo que no sea de una forma voluntaria o de una forma natural es que uno no puede encontrar ningún otro tipo de explicaciones al que no le den a ese tipo de lesiones el conocer qué tipo de mecanismos son las que lo han provocado porque si hablamos del cadáver número uno le falta uno de los pechos enteros y no sabemos si se lo han cortado si ha desaparecido por efecto de los animales si ha sido por efecto de la putrefacción provocado porque en esa zona se hubieran cometido innumerables lesiones y evidentemente pues esa zona pues hubiera sufrido los efectos de la putrefacción que todos sabemos que muchas veces es muy aleatoria es decir no dan explicación alguna a los mecanismos que los han podido producir ya entonces claro estás hablando de que el que uno de los cadáveres tenga un brazo desprendido del cuerpo no es algo normal no 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 se desarticulan los brazos del cuerpo es a nadie le arrancan un brazo de un cuerpo no pero si el brazo ustedes dicen que está arrancado me tendrán que decir cómo se ha producido ese hecho pero no simplemente se limitan a decir el brazo está desprendido del cuerpo en el cadáver número 3 que además es al único al que le han abotonado la cazadora al revés precisamente para poder sujetar este brazo que ya lo lleva arrancado es que era la pregunta que te iba a hacer si la ropa superior la tenía puesta ya me ha dicho que sí y además la tenía puesta al revés en el caso de la cazadora la tiene completamente puesta al revés es decir la parte de arriba hacia abajo y la parte delantera hacia atrás de tal manera que lo que sujete es simplemente un brazo que hay suelto lo que demuestra sin ningún género de duda que los cadáveres fueron vestidos a posteriori porque en los cadáveres las tres niñas aparecen absolutamente con todo lo que llevaban encima salvo dos de ellas que los calcetines que llevaban no existen y las tres niñas llevaban pendientes y evidentemente como sus cabezas son auténticas calaveras y no había orejas pero tampoco aparecieron tampoco aparecieron en la posa los pendientes desaparecieron el resto de cosas de las niñas incluidas las cadenas que llevaban colgadas al cuello aparecieron en los bolsillos de sus cazadoras es decir es que ni siquiera las medallas de oro que llevaban las niñas colgadas ni el dinero las escasas monedas que llevaban y las llaves de su casa y unos pintalabios que eran los únicos objetos que llevaban las niñas aparecieron todos en el interior de los bolsillos de las cazadoras porque hay que dejar claro el tema de la Cruz de Caravaca que tomamos antes que es que la Cruz de Caravaca no pertenecía a ninguna de las tres niñas porque a mí me lo han dicho las tres familias y además incluso creyéndonos en el famoso entorno de Miguel Ricard y Antonio Anglés que yo creo que ya no nos creemos nadie nadie de la familia Anglés reconoce que Antonio pudiera llevar una cadena con la Cruz de Caravaca y Miguel Ricard tampoco dice que pudiera pertenecer de todas maneras volviendo a retomar el tema de Miguel Ricard y Antonio Anglés hay algo que parece que yo no te digo que los exonere pero si es verdad que de alguna manera no 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 es patente y es ese vello ese pelo esos pelos que encontraron en los cadáveres de las niñas y que parece que de alguna manera no los relaciona con ellos claro vamos a ver desgraciadamente con las únicas pruebas biológicas que que nos encontramos en en este caso solamente podemos hablar de de vellos públicos en el caso de de los vellos públicos el el primero de ellos que se analizó el el ADN era era una cana era una cana blanca y se analizó ya el 21 de octubre de 1996 lo hicieron en Santiago de Compostela se comparó con un con un delincuente amigo de Antonio Anglés y Miguel Ricard Miguel Nicolás Cortona evidentemente no le pertenecía a él y posteriormente se comparó con con el ADN de de Miguel Ricard y el de y el de Antonio Anglés y tampoco pertenecía a ninguno de los dos un poco antes del juicio porque inexplicablemente tanto la fiscalía como el tribunal digo como el el magistrado juez de de Alciras se habían negado a que estos análisis se realizaran pues un recurso interpuesto ante la audiencia permitió que que se analizara el ADN de 15 vellos que se habían encontrado en en los cuerpos y en y en las ropas de las niñas concretamente según dice el informe elaborado por el Instituto de Medicina Legal de Santiago de Compostela se trataba de dos pelos de origen sexual encontrados en la cara posterior del codizquierdo del cadáver número uno un pelo de origen sexual encontrado en la mano derecha del cadáver número dos un vello tipo púbico encontrado en el cadáver número uno cuatro vellos tipo púbico encontrados en el cadáver número dos y siete vellos tipo púbico encontrados en el cadáver número tres de esos 15 pelos si cuando se analizaron porque hubo que hacer ADN mitocondrial porque los pelos carecían de bulbo y no se pudo hacer el ADN nuclear que es el normal y el más fácil de realizar tres de los pelos no dieron resultado alguno porque durante el transcurso de las pruebas los que fueron sometidos pues se destruyeron sin dar resultados de ningún tipo de los 12 que quedaban el el profesor Carracedo que además es una de las autoridades mundiales en el campo del ADN mitocondrial en su informe dejaba absolutamente claro que de esos 12 restantes ninguno de ellos pertenecía a Miguel Ricard Tárrega ni a Antonio Anglés Martins ni a ninguno de sus hermanos porque al estar hablando ADN mitocondrial que es el que se transmite a través de la madre todos los varones de la misma familia tendrían el mismo bueno pues según el profesor Carracedo pertenecen con seguridad absoluta a 5 personas distintas y probablemente a 7 si a ello añadimos la famosa cana blanca que se encontró más el único pelo que que pudo analizar y sacar el ADN nuclear el Instituto Nacional de Toxicología y que fue hallado en uno de los colchones de la romana y que tampoco pertenecía ni a Miguel Ricard ni a nadie de la familia inglés pues estaríamos hablando pues que como mínimo hay vellos públicos en los cadáveres de las niñas de 8 personas diferentes y probablemente de 10 entonces lo que resulta absolutamente inaudito es que habiendo restos que estamos hablando de vellos públicos de 8 personas de 8 personas distintas y que ninguno es ninguno de estos dos delincuentes pues como mínimo resulta sorprendente que que no se trate de buscar a los verdaderos responsables de estos hechos cuyas muestras de ADN las han dejado encima de los cadáveres claro claro es que eso es lo que no tiene sentido ninguno pero ninguno claro porque es una prueba de las que se consideran en criminología como de las sin ningún tipo de duda exactamente hablando de vellos públicos que no creo que nadie haya ido dejando vellos públicos encima de de cadáveres para inculpar a nadie o a lo mejor sí desgraciadamente en este caso nos encontramos ante ante tantas cosas extrañas que que uno finalmente le cuesta saber y llegar a conocer realmente qué es lo que qué es lo que pudo ocurrir pero indiscutiblemente lo único que está claro es que participaron como mínimo seis personas diferentes y digo ocho personas diferentes y probablemente diez en estos hechos y ninguno es Antonio Anglés ni Miguel Ricard y a los que por supuesto no se molestaron en identificar ni en ni en seguir investigando no hay continuación sin hacerlo es decir yo estoy ahora mismo personado como acusación popular en lo que se denomina el sumario B de Alcácer sí y es que efectivamente cuando el profesor Frontera expuso este informe ante la sala del tribunal en la propia sentencia en la que se condena Miguel Ricard el tribunal entiende que hay una altísima probabilidad de la participación de más personas ya no se efectivamente en la existencia de estos bellos públicos y ordena que se abra una pieza separada y que continúe la investigación para la búsqueda de Antonio Anglés fugado y de las otras personas que intervinieron en las violaciones torturas y muerte de Miriam Toñi y de Sirea sin embargo desde el año 97 que este procedimiento está abierto y hasta fecha de hoy no se ha hecho lo más mínimo para intentar encontrar a los autores de estos hechos y yo lo he intentado hasta la sociedad pero siempre he contado con la oposición de todas las demás partes a que se realice ningún tipo de investigación al respecto incluidas las familias de las niñas y desgraciadamente seguimos sin saber y yo creo que por lo menos por mucho tiempo seguiremos sin saber a quién pertenecen esos bellos públicos hallados en los cadáveres vale espeluznante lo que nos cuentas nos queda se nos ha ido el tiempo volando nos queda muy poco tiempo y hay preguntas que yo no quiero dejarte de hacer una de ellas es por ejemplo el de la aparición de esas tantraídas y llevadas o de esas tantraídas y llevadas cinta de vídeo donde supuestamente estaría grabado todo lo que ocurre con las niñas bueno don Fernando García y yo tenemos tuvimos acceso a la primera de las cintas de vídeo porque aquí hay que decirte que que hay más de una de una cinta de vídeo pero esta primera cinta de vídeo que nos fue facilitada por el por el párroco de de Alcácer nosotros tras visionarla pues evidentemente queríamos ponerla en manos de de las autoridades pero visto como estaba el el patio como decimos vulgarmente en este tema queríamos entregársela directamente al ministro del interior tuvimos una serie de reuniones intermedias en las que iba teníamos que irle explicando a cada uno de los de los subalternos del ministro el tema para ir subiendo escalón por escalón y finalmente el el 14 de diciembre de 1996 junto con un informe de las investigaciones que tanto Fernando García como las personas que componían mi equipo y yo habíamos realizado y elaboramos el el subsiguiente informe al que denominamos entonces informe aladino haciendo relación a la famosa alfombra que había aparecido en el interior de la fosa se le entregó al ministro de justicia interior el entonces señor mayor oreja se nos dijo que se iba a hacer todas las investigaciones posibles habidas y por haber para para dar con los verdaderos culpables que si había que cortar cabezas se iban a cortar cualquier tipo de cabezas y luego desgraciadamente bueno pues la experiencia nos demostró todo lo contrario que muy poco tiempo después se nos cerraron las puertas del ministerio ya nadie quería saber absolutamente nada y la cinta de vídeo era bueno pues que era un montaje eso es lo que dijeron esa es la la respuesta que evidentemente daban o sea la cinta sin ningún género de duda no es un montaje y además hay cintas posteriores que así lo demuestra es decir no hay una sola grabación sino que hay varias grabaciones y no soy yo además la única persona que que tiene copias de esas grabaciones y desgraciadamente bueno pues ante el hecho de que se nos cerraran las puertas y mucho más después de que hubiéramos tenido una entrevista con el general Muñoz que entonces era el general jefe de investigación de la guardia civil es decir el más alto cargo en investigación en la cual yo estuve presente a la cual nos hicieron llevarle nuestras dudas puestas por escrito que yo hice un listado de los 27 principios que entendía que había que contestar a preguntas sin resolver nos dio su palabra de general de que en una semana nos contestaba a todo nuevamente nos volvió a decir que si había que cortar cabezas se cortarían que se iba a detener a cualquiera fuera quien fuese que se iba a cortar todo el tema pasó una semana pasaron dos semanas pasaron tres semanas y cuatro semanas y la palabra del general no se cumplió no volvieron a dar señales de vida y fue bueno pues cuando don Fernando García y yo bueno pues hicimos públicos algunos de los nombres en un programa de televisión que generó y creo tantísimo tantísima polémica en su momento pero en un acto de eso de pura rebeza de decir es que a mí me costaba entender y hoy en día bueno pues desgraciadamente para mí he dejado de creer en la justicia total y absolutamente pero eran momentos en los que yo pensaba que de verdad hechos como este no podían taparse y no podían permanecer impunes está claro sin embargo he podido comprobar perfectamente como se han podido tapar y como han permanecido absolutamente inmunes hay una pregunta que yo creo que cae por su propio peso o por lo menos a mí me parece muy relevante dices que la cinta la primera cinta quien se la pasa a ustedes es el párroco el párroco de Alcácer entiendo si bien la persona que todavía gracias a Dios está viva y sigue siendo un párroco de Alcácer me alegro muchísimo de eso pero ¿cómo llega a sus manos? bueno eso como como es evidente la respuesta del párroco siempre fue la misma se llama el secreto de confesión y nosotros no hemos tenido nunca la certeza de por dónde le ha podido llegar evidentemente podemos tener nuestras sospechas pero son simplemente sospechas me parecía un tanto evidentemente por mi parte en base a sospechas el poder el poder dar nombres pero en este caso se ciñen a ese a ese secreto de de confesión y Juan Ignacio en dos ocasiones os ha comentado que tanto el ministro como el general además vienen a decir prácticamente lo mismo que se va a llegar hasta las últimas consecuencias y que caiga quien caiga y sea quien sea con lo cual ellos ya estaban o sea ellos ya tenían indicios o sospechas de que podía haber gente implicada de determinado rango eso es evidente de todo punto es decir claro que tenían tenían muchísima más información que la que podíamos tener nosotros es decir aquí en la muerte de las tres niñas no hay que olvidarnos que los principales no implicados pero sí implicados en la investigación es el antiguo CESIF y actual CNI que fue quien tuvo una parte más activa tanto tapando como llevando la investigación por derroteros que no eran los lógicos es decir las autoridades españolas tenían conocimiento real de lo que aquí estaba pasando lo que pasa es que aquí no se ha atrevido nunca nadie a ponerle el cascabel al gato es decir evidentemente si estuviéramos hablando pues como habla mucha gente estos son los nuevos ricos en uno de los chalés han montado una juerga mucha cocaína se han dado una pasada se les han ido de las manos y dicen no oiga usted eso no es lo que ha sucedido aquí con las tres niñas ni muchísimo menos si eso hubiera sido así indiscutiblemente los hubieran detenido juzgado y condenados a todos lo que ocurre es que en el caso Alcácer hay personas implicadas que por supuesta responsabilidad de Estado es mejor que continúen en libertad a que puedan ser detenidas y pueda hacerse público realmente lo que ocurrió en Alcácer porque entienden que la sociedad española no soportaría la realidad de lo ocurrido en Alcácer y eso bueno pues el daño que provocaría en 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 todas tanto en nuestra situación política como en nuestra situación económica bueno pues podría ser prácticamente irreversible y muchas de las personas que han participado tapando en lo ocurrido con Miriam Antón y Desiré lo han hecho de verdad de buena fe por responsabilidad de Estado esa responsabilidad de Estado quizás mal entendida pero que yo comprendo de personas que dicen esto no se puede saber porque si se sabe es que se nos cae el edificio por los cuatro pilares que tenemos porque Alcácer deja muy pocos pilares vivos Alcácer ha corrompido tanto a las fuerzas de orden y seguridad como a la administración de justicia como a a nuestros parlamentarios y y básicamente a a todo lo que hace relación a los distintos ministros del interior que han ido pasando por el cargo que conocen bueno pues con con mayor o menor número de datos la verdad de lo ocurrido en Alcácer que no se parece absolutamente en nada a la que nos han contado Juan Ignacio según tú ¿qué fue lo que ocurrió? si quieres contestar si ¿me oyes? Juan Ignacio ah ¿si? Juan Ignacio ¿me escuchas? ahora si vale te preguntaba si me quieres o me puedes contestar que según tú ¿qué crees que ocurrió realmente? bueno yo sé que Alcácer es un auténtico crimen de estado y es un pacto es un pacto entre entre diversos grupos para para hacerse con con el resto del poder que hasta entonces no detentaban en nuestro país yo comprendo que esto suena a conspiranoico a teoría de la conspiración a a invento y cuento chino pero desgraciadamente es la realidad de lo ocurrido en en el caso Alcácer y yo por lo menos después de todas las investigaciones realizadas del tiempo que he estado viviendo en Valencia y más concretamente en Alcácer siguiendo paso por paso todas las investigaciones realizadas en el caso y luego a través de del material tanto fotográfico como videográfico que me han facilitado a través de distintas de distintas fuentes y también las informaciones que he recibido de personas que han participado en la investigación a mí me han abierto los ojos desde médicos foneses que participaron en la primera autopsia y que han hablando conmigo me han contado y comentado muchísimas cosas hasta miembros de las fuerzas de seguridad que participaron también en la investigación y sobre todo personas cercanas y algunos de ellos trabajadores del antiguo CSIS que conocían efectivamente cuáles son los datos de lo realmente ocurrido aquí estaríamos hablando de una forma de sellar un pacto entre esos cuatro grupos de personas que quieren acceder al poder absoluto ese poder en la sombra que a muchos nos cuesta creer que existe pero que realmente existe y que es el que ellos quieren detentar y utilizaron a las tres niñas como podían haber utilizado pues no sé el atentado contra las torres gemelas o cualquier otro elemento pero es simplemente una forma de sellar el pacto una forma de verse todos involucrados en una misma acción de cubrirse y de asegurarse el silencio de los demás y es un acto de pura homertad en el más puro de los sentidos mafiosos lo que pasa es que estamos hablando de personas que no son mafiosos sino que la mayor parte de los nombres de esas personas intervinientes pues son conocidos por la opinión pública española sí una pregunta Eduardo creo que quiere hacerte varias preguntas también pero yo quisiera también hacerte otra más y es ¿crees que podría haber algún viso de ritualismo en esos asesinatos? no como tal ritualística yo entiendo que no es simple y llanamente una forma de asegurárselos unos con los otros por ponerte un ejemplo en uno de los vídeos que yo tengo donde estamos hablando de 42 personas que pasan por delante en una camilla en la cual está depositado un cuerpo de una de las niñas y van simplemente pasando por delante sabiendo que están siendo fotografiados y filmados en ese acto y hombre en puridad pues sí podríamos hablar de que podría ser un rito pero no en el sentido de entender que se hubiera podido realizar cualquier tipo de rito satánico masónico o cripto judaico incluso iríamos más arriba de todo eso alternativas que se habían producido yo desde luego no he visto en ningún momento que nada de esto haya podido ocurrir podríamos ir a algo por encima de eso incluso sí desde luego por las personas que intervienen sí claro lo que pasa es que el acto en sí no es un acto ritualístico no lo habla absolutamente de nadie sino que se hace única y exclusivamente para participar todos del mismo hecho y de esa forma bueno pues asegurarse el silencio los unos de los otros los unos de los otros es una forma de pactar efectivamente como bien has dicho tú Eduardo no sé si tú tienes me imagino que tendrás 25.000 preguntas pero no nos queda mucho tiempo y quiero que tú también yo con el detalle que acabas de comentar de los 42 pero bueno sí yo quiero hacerte varias preguntas vamos a ver con lo que has contado y con lo que no has contado pero que ellos saben que tú sabes vamos a ver está claro a mí lo que hasta cierto punto más sombra es que hoy te tengamos en antena y estés contando esto bueno pero eso es una cuestión muy sencilla y muy fácil es que no te queda más remedio que pactar por tu vida es un tema que es muy sencillo evidentemente no es que tenga el compromiso yo sé que mi vida es esa situación y mientras cualquier miembro de mi familia esté vivo y yo esté vivo pues nada de lo que yo tengo de mi poder saldrá lo que pasa es que a posteriori las cosas cambiarán entonces por supuesto que me ha tocado ceder pero ya hace muchísimo tiempo yo aquí en un principio llegué hasta creerme casi superman yo estaba convencido de que iba a ser capaz de poder con todo esto y te das cuenta que te enfrentas contra un muro que no puedes evitar y pese a haber vivido años de auténtica paranoia y de miedo luego te terminas por darte cuenta que es que en el momento en el que quieran desapareces pero desapareces tú toda tu familia y sin falta que desaparezca el pueblo entero desaparece el pueblo entero entonces llega un momento en que desgraciadamente te importa mucho más tu seguridad y tu vida y la de tus seres queridos que el hacer justicia sobre el tema y entonces yo la única cuestión que tienes es decir pues nada yo me limitaré a estar calladito estoy tranquilito hablaré de lo que se pueda hablar yo no voy a hacer público en ningún momento ninguno de estos datos y dejadme vivir porque si no me dejáis vivir entonces pues claro que todos estos datos aparecerán por el mayor número de sitios posibles ¿sabes? y hoy en día afortunadamente hay muchísimos sitios en el mundo por donde pueden aparecer las cosas aunque ellos también tienen un poder tan impresionante que lo podemos comprobar viendo como Assange sigue todavía encerrado en la embajada de Ecuador en Londres pese a todos los documentos y la cantidad de servidores de internet que puede tener a su disposición en el mundo el problema evidentemente es que yo les tengo no es que les tenga miedo les tengo un absoluto pánico lo que pasa es que quizás pues sea un poco una especie de parte de ajedrez donde bueno pues yo juego mis cartas de la mejor manera que puedo pero evidentemente sin revelar nada comprometedor en ningún momento y tengo que vivir con ello porque no me queda otra solución aunque se me planteen problemas morales al respecto pero al fin y al cabo el instinto de supervivencia es el primario y el fundamental bueno no está claro que más claro no puedes hablar no más claro no puedes hablar eso vamos a raíz de lo que has dicho y además que eso precisamente es que va al hilo de muchos temas que hemos tratado en luces y sombras de ese poder ese poder oculto y que muy poca gente se cree bueno pero es que yo no sé por qué la gente no se lo cree en manos de quien está eso al que no se lo crea habrá que preguntárselo o sea porque a mí no me cabe ninguna duda vamos a ver yo te pongo un ejemplo que es muy sencillo hay pruebas que todos hemos visto hace muy poco nosotros vimos como el presidente Obama llega al poder en Estados Unidos con la promesa electoral de que va a desmantelar Guantánamo cuatro años después termina la primera legislatura y dice no he podido hacerlo ya porque dice ya si usted es el presidente de Estados Unidos si no lo puede hacer y dice no ¿quién lo va a hacer? dice entonces ¿quiénes son los que toman las decisiones? el presidente de los Estados Unidos u otros que están por encima del presidente de los Estados Unidos es ese poder si es que no estamos hablando de una entelequia es que el ejemplo es muy fácil y muy sencillo y a fecha de hoy sigue sin desmantelar Guantánamo pese a que lo había prometido y ha reconocido que no ha podido hacerlo siendo el presidente eso demuestra sin ningún género de duda que esos poderes que están por encima existen existen en todos los países lo que pasa es que aquí bueno pues hemos tenido un siglo XX tremendamente convulso y mientras en el resto de los países occidentales ese poder ya está repartido y organizado en castas desde hace muchísimo tiempo y nadie lo discute pues aquí se había iniciado tras la muerte de Franco una auténtica pelea por intentar ocupar la mayor parcela dentro de esos círculos de poder tanto políticos como económicos como económicos que culminan en 1993 con un pacto que es el segundo pacto en importancia en la historia de la transición en España el primero son los pactos de la Moncloa y el segundo es el pacto de Alcácer y ese pacto de Alcácer es el que luego trae esa mediana paz económica a nuestro país ese resurgir económicamente cuando se han repartido esas cuotas y esas parcelas de poder utilizando bueno pues los cuerpos de tres niñas indefensas y desde luego absolutamente inocentes en una demostración básica de que continúan pudiendo hacer lo que quieren que es otro quizás de los aspectos más ocultos pero que yo siempre he tenido muy claro que se utilizó a las niñas en el sentido de decir nosotros podemos hacer lo que queramos y podemos hacer lo que queramos significa que mañana vamos a matar a violar y a torturar a tu hija si nos apetece y vamos a salir impune en esos hechos si porque es tanto se ha hecho un pacto se ha hecho un pacto iba a decir de sangre si de sangre de sangre es un pacto de sangre no ha sido la sangre de ellos no la de ellos no la de ellos es demasiado importante normalmente no se escoven nunca por eso pueden llegar a decir que es hasta de otro color ya no pero lo que te iba a decir en la formulación que ya no te la voy a hacer te iba a formular una pregunta pero es que ya me la has contestado pero de todas maneras yo es que creo quiero creer quiero pensar que esto algún día tiene que arreglarse o sea esto no puede continuar así bueno eso es lo que yo quería creer hace ya muchos años cada vez lo creo menos espero que en algún momento porque bueno el seilo de esperanza parece ser que los seres humanos lo necesitamos para vivir pero yo sinceramente he perdido casi plenamente la confianza en el ser humano en este tipo de aspectos sociales no la he perdido como personas he encontrado bueno pues también gracias a este triple crimen una serie de personas con las que me ha unido una amistad un cariño y unas sensaciones que para mi han sido y son fundamentales en mi vida entonces en ese sentido si creo en los seres humanos pero no creo realmente que que los seres humanos tengamos tantísimo interés en hacer justicia ni tantísimo interés en los temas en los que decimos que tenemos interés somos flores de un día y la gente en el fondo a todos yo me incluyo pues hoy estamos hablando de lo ocurrido con estas tres niñas y podemos emocionarnos podemos sentir podemos hasta enfadarnos podemos hasta despotricar de la actuación de la justicia pero en el fondo mañana cada uno seguimos con nuestra vida y el que le apetece ver un partido de fútbol pues lo ve y el que no pues se emociona con otra cosa y el que no pues se va a Facebook a poner a parir al vecino a veces en el fondo no nos preocupan tanto las cosas si nos preocuparan las cosas de verdad un poco más pues probablemente las cosas en este país funcionarían de forma absolutamente distinta pero pero en el fondo yo lo he podido comprobar durante todos estos años la gente tiene ganas de implicarse tres días al cuarto se cansa y el mundo dice que bueno que ese no es su problema y que además se corre mucho riesgo y que hay muchos follones y que dan mucha guerra y que te sientas en los juzgados y que te viene la policía detenerte pero claro es un camino duro y esos caminos duros y en soledad pues hay muy pocas personas que los tomen y los que lo hemos tomado alguna vez y hemos pagado las consecuencias hemos tenido que terminar todos por rendirnos pero los que hemos terminado con esa suerte de poder terminar con vida yo tuve la suerte de poder trabajar con Antonio Herrero cuando luego lo mataron he colaborado con Ismael Fuentes que también lo mataron he admirado pese a no comulgar con sus ideas políticas a Pepe Rey hasta que le cruzaron un camión en la carretera y está sentado en una silla de ruedas para el resto de su vida es decir todos sabemos lo que le han pasado a los periodistas y personas que han intentado meter las narices donde no se intenta meter en este país y llega un momento en que dicen lo siento me rindo ustedes han ganado y déjenme o por lo menos voy a intentar seguir con mi vida porque claro yo me he sentado 36 veces en el banquillo de los acusados claro entonces he vivido 15 años prácticamente nada más que rodeado de abogados y de procuradores gastándome un dinero que no tenía sin poder trabajar absolutamente en ningún medio de comunicación porque no me da trabajo absolutamente nadie desde todo ese tiempo convertido en un auténtico apestado y encima bueno pues pues con ese apellido que nos ponen ahora de que somos pues copiranoicos si yo estoy contando lo que hay a mí ya me hubiera gustado que estuviera sido el dueño un ricachón del dueño un chalet ya lo habríamos detenido yo seguiría trabajando en la profesión periodística viviría muy bien no habríamos tenido que sufrir ni las amenazas ni las agresiones ni el secuestro de mi mujer ni un montón de situaciones que hemos tenido que vivir y que están publicadas en los medios de comunicación y que sin embargo bueno pues los padeces porque te crees que eres un quijote hasta que te das cuenta que es que con los molinos de viento no puede no te puede entonces no se puede con los molinos de viento llegas y dices pues señores me arrepiento pido perdón y ya está y a partir de ahora voy a ser bueno y aún así sigues condenado a no poderte ganar la vida de una forma digna por lo menos ejerciendo la profesión a la que yo he amado tanto y a la que me gustaría volver a algún día cosa ya difícil por lo que veo nos has dejado sin palabras de verdad Juan Ignacio se nos ha terminado el tiempo por completo pero a mí esto se me ha pasado curioso por un lado se me ha hecho eterno eterno por tener que escuchar todo lo que nos has contado pero por otro lado se me ha ido en nada sinceramente yo quiero darte las gracias de verdad no solamente por tu intervención en este programa quiero darte las gracias por lo que has hecho por tener la valentía de decir no hoy esta noche sino a lo largo de mucho tiempo lo que pensabas lo que creías y como has batallado para que la verdad saliera a la luz lo has pagado es cierto pero tuviste la valentía muchísimas gracias de verdad por tus palabras y muchísimas gracias por haberme abierto las puertas de vuestra emisora para poderles contar dar un poco a tus oyentes mi impresión de lo que ha sucedido en el caso algo que demuestra la valentía por vuestra parte y la independencia con la que trabajáis en vuestro programa sí eso es cierto sobre todo lo de la independencia gracias a Dios por ahora por ahora de momento Juan Ignacio de verdad un abrazo inmenso de verdad muchísimas gracias repito no solamente por lo que has hecho esta noche sino por lo que has hecho a lo largo de tantos años y por lo que te ha costado todo eso muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a Eduardo y ha sido un auténtico placer compartir este rato con vosotros y con vuestros oyentes muchas gracias muchísimas gracias Juan Ignacio un abrazo buenas noches gracias